Una fiesta a la que se vivió ayer en el estadio de La Unza, en la denominada Noche Rojinegra, ya que Melgar goleó por 3-0 a 11 caldas en el partido de presentación del plantel 2018. El encuentro, tras un empate a cero goles en la primera mitad, vio como el equipo local anotaba el primer tanto del partido, obra de Patricio Arce. Este cobró un penal, que tras ser atajado en el rebote, le permitió abrir la cuenta y poner el 1-0 para el dominó. El show vendría en los últimos 10 minutos del partido, gracias a Bernardo Cuesta, quien vuelve al club después de un año. A los 83 el argentino aprovechó un centro en el área chica y pasado los 90 minutos sentenció la victoria con un gran gol ante la salida del portero. Para aquellos que pensaban que Melgar no podría dar pelea en esta temporada debido a los jugadores que se le han ido, al menos con esta presentación ha quedado demostrado que no será así. Por lo pronto, ahora los dirigidos por Enrique Mesa se preparan para jugar la segunda ronda de la Copa Libertadores ante Santiago Wander de Chile. ¡Gracias!